Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo a todas. Espero que estéis pasando un domingo fantástico. En el vídeo de hoy, que es un vídeo de looks, pero un poquito diferente, os voy a mostrar cuáles son mis looks reales, los looks que he utilizado en esta semana que acaba de pasar. Voy a hacerlo de lunes a sábado, porque obviamente el domingo sale el vídeo muy prontito y no me va a dar tiempo a enseñaros el looks del domingo. Si os gusta este formato, lo que haré es que empezaré para la próxima semana o cuando vuelva a hacerlo, empezaré desde el domingo y así os traigo los 7 looks completos. Pero hoy os traigo looks desde el lunes hasta el sábado y os voy a enseñar qué es lo que yo me pongo y cómo me he visto en mi semana. Así que, si os apetece ver este vídeo, pues ya sabéis, quedaros aquí conmigo que comenzamos. Bueno chicas, pues comenzamos obviamente por el lunes, hoy es lunes 3 de junio y este es mi look para hoy, un look casual, muy fresquito y que a mí me parece que se ve monísimo. Mira, tengo que salir a hacer unos recaditos, principalmente tengo que ir al ayuntamiento, que tengo que preguntar unas cosas, porque hemos solicitado, bueno, hemos solicitado, solicitamos hace un montón de tiempo ya, el botón de ayuda para mis padres, para que, bueno, pues si pasa alguna emergencia, pues que tengan el botón colgado y puedan llamar a lo que es la teleasistencia. Y hemos recibido ya la carta después de un montón de tiempo con la resolución, pero tengo que ir a preguntar ahora qué pasos tengo que seguir dando para que se lo pongan, que ya se lo han concedido, pero ahora creo que tengo que hacer otras cosas. Así que, bueno, pues tengo que ir al ayuntamiento a resolver eso, tengo que hacer unos recaditos, así que este es, como os comento, mi look de lunes, que llevo esta camiseta, que es una camiseta básica, a mí me encanta este tipo de camisetas para ahora, para el veranito. Como veis, es de hombro metido, que me gusta muchísimo, es de raritas marinera y la he combinado con esta bermuda, que es una bermuda en azul marino, como veis, es muy fluidita, es muy fresquita y tanto la camiseta como la bermuda es de mango, pero del verano pasado, aunque obviamente estas camisetas que son básicas las tenéis todas las temporadas. Y la bermuda es una prenda que está muy en tendencia y que si no tenéis ninguna en el armario y os gusta cómo se ve el look y queréis recrearlo y queréis haceros con una bermudita, es muy fácil de conseguir porque, como os digo, es una prenda que está en tendencia y podéis encontrar en cualquier tienda de las que habitualmente vamos, como Zara, Mango, Maximo Dutti, es muy fácil de localizarlas. Además hay bermudas ahora mismo en tejido de lino también súper bonitas. Por encima de la bermuda me he puesto este cinturón marrón que me encanta porque voy a llevar este bolsito, que el bolso es de suiter, es el bolsito de ratán y las asas de piel marrón que son de la misma tonalidad, entonces bueno, me parecía que quedaba muy mono y también pues la billita dorada como que le da otro toquecito al look que la verdad es que me encanta. Y de calzado voy a ponerme estas sandalias que son las mules metalizadas de mango que creo que quedan fenomenal. Es verdad que con unas palitas también queda mono, pero me veo mucho más estilizada así y la verdad es que hoy me apetecía ponérmelas, así que el calzado que me voy a poner va a ser este. De accesorios, mirad, lo que llevo son estos pendientes grandes que son de Stradivarius, son una gota de inspiración a la que sacó Botega Veneta, que la verdad es que son muy vistosos y aunque están ya bastante vistos, pero sí que es verdad que favorecen mucho y sobre todo cuando llevo el pelo como hoy, que lo llevo así todo recogido para atrás, me parece que es lo que favorecen bastante. Y nada, ya estaría lista para salir, así que os enseño mi look y nos vamos. ¡Qué calor hace! O sea, ahora sí que ha llegado el verano. Hace un calor hoy. Voy a... bueno, acabo de salir del ayuntamiento de preguntar unas cositas que tenía que preguntar y voy a acercarme un momentito a la emisora que la tengo aquí al lado y nada, subo para casa a terminar de hacer cositas allí. Look del martes. Mirad, es ahora por la tarde, esta mañana he estado haciendo cositas en casa, he estado editando y ahora concretamente son ya las 7 de la tarde, voy a ir a casa de mis padres, voy a tomar un cafelito con ellos y voy a ver si los convenzo para salir a dar una vueltecita porque si no es que no hay quien los saque de casa. Y llevo un vestidito fresquito, súper cómodo, que me encanta. Es de hace un montón de tiempo de Zara, pero se ve muy actual porque, mirad, lleva la falda con muchísimo vuelo, que es algo que sabéis que ahora mismo está en súper tendencia. Lleva también los bolsillitos, que me gusta mucho que los vestidos a las faldas tengan bolsillos. Y bueno, pues me parece un vestido muy mono para el día a día. Lo voy a llevar con alpargatas, voy a utilizar estas alpargatas beige de mango y con mi bolsito voy a coger, ups, que se me ha enganchado, ahí. Voy a coger esta cestita también de mango que tengo hace también ya varias temporadas. Pendientes, llevo estos aritos dorados de bambú que me gustan muchísimo y llevo este collarcito que es la Virgen de Los Ángeles, la patrona de aquí de mi pueblo, que no puede ser más bonito. Es de cristalitos, si alguna vez es de aquí de Getafe, lo compré en Al Alba Complementos, en la calle Magdalena. Y así se ve mi look del martes. Bueno, pues ya voy de vuelta para casa, que al final no han querido salir, pero bueno, he estado un ratito allí con ellos, dándoles, haciéndoles un poquito de compañía, que si no, se me emocionan. Y nada, ya voy para casita, que son las nueve y pico. He entrado también ahora un momentito en el súper a comprar algunas cosas que me hacían falta y nada, y ahora ya llegar a casita y a preparar la cena. Buenos días, os enseño mi look de hoy, que es miércoles. Y mirad, son ahora mismo las 10 y cuarto de la mañana. Voy a salir a comprar, que tengo que ir a la carnicería, la pescadería, tengo que hacer compra para mí y para mis padres también. Y llevo un look que se ve muy mono, pero a la vez muy cómodo. Sigue haciendo un calor tremendo y llevo este top, que es un top fresquito, porque es de tela de camisa muy fresquita, que es en azul clarito. Y lo he combinado con estos pantalones, que son unos pantalones azul marino de seda de Lili Seal, que también son súper fresquitos. Y ahora voy a poner un puntito de color al look para que se vea un poco más divertido. Y mirad, en cuanto al calzado, voy a llevar estas sandalias en color rosa, son de ante, súper cómodas, como os comento, voy a salir a hacer mandados o voy a estar andando de un sitio para otro, así que hay que ir cómoda. Y de bolso voy a coger esta bolsa también monísima, que le va fenomenal a la sandalia, es muy divertida, llena de color y me parece muy mona para darle ese puntito más alegre y divertido a este look del miércoles. De accesorios, mirad, llevo estos pendientes dorados, que son unos aritos de bambú, que me encantan, normalmente es lo que me pongo en el día a día, o estos o los que son lisos. Llevo la medallita de la Virgen de Los Ángeles en nácar y pulserita, reloj y anillos, como siempre. Así que os voy a enseñar cómo queda el completo, que lo veáis completo, y me marcho a hacer las compritas. Ah, se me olvidaban las gafas de sol, que no pueden faltar, estas son de suiter. Y ahora ya sí, me voy a hacer esos recados. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, os enseño mi look para hoy jueves, que, mirad, son ahora mismo las 4 y media de la tarde. Esta mañana he estado, pues, haciendo cositas en casa, lo normal, de llamas de casa. Y he estado también un buen rato editando. Y ahora me he arreglado, porque voy a ir a por mi sobrina Alma, que sale a las 5 de ballet. No pueden ir a recogerla ni mi hermano ni mi cuñada, porque ellos tenían otra cosa que hacer y no les daba tiempo, así que voy a acercarme yo a por ella, y ya que me diente aquí en casita. Y nada, os enseño lo que llevo puesto, que bueno, es un look muy sencillo, que a mí me encanta utilizar en verano, que son los vestidos. Y este es un vestidito de lino, de Zara, del año pasado, que me gusta muchísimo por el color, por el corte que tiene aquí con el escotito en pico y el volante. Y bueno, yo le he agregado este cinturón marrón, porque venía con otro cinturón, pero era más de plastiqueli, que no está feo, pero bueno, se queda más mono. Y me he puesto este cinturón, las pulseritas metálicas de Zara, los aritos que suelo llevar a diario, la medallita también de la Virgen de los Ángeles, pulsera, reloj, anillos, como siempre. Y mirad, de bolso voy a coger la cestita, porque creo que combina fenomenal con el color verde del vestido, el marrón del cinturón, creo que combina muy bien. Y de zapatos os enseño, que llevo las palitas que os enseñé en el vídeo del miércoles pasado, que por cierto, si no lo habéis visto, pasad a verlo, porque ahí os enseño todos mis accesorios y complementos que voy a utilizar durante este verano. Así que si no lo habéis visto, pasad por allí, os voy a dejar por aquí el enlace, para que cuando terminéis de ver este vídeo, vayáis a ver el otro. Y voy a calzarme, y ahora ya os enseño mi look. ¡Nos vamos! Voy buscando la sombrita, porque hace un calor, madre mía, en mi vida qué calor hace. Pero bueno, ya estoy llegando. Bueno, aquí voy ya con mi princesita, que mirad qué helados se está comiendo, que la compró su tía, ¿eh? ¡Hola! Porque hace mucho calor, ¿verdad, Alma? Muchísimo. Así que ahora vamos para casita. A ver a Carmen, ¿no? Sí. ¿De qué te has pedido el helado? Puedes hablarle a las chicas. Esa chatela yo debo. ¡Qué rico! Llegamos al viernes, chicas, por fin viernes, ¡bien! Bueno, mirad, os enseño mi look de hoy, que es ya por la tarde, bueno, son las 8 menos 10, y hoy he estado aquí todo el día en casa, que he estado editando. Y ahora vamos a salir, voy a salir con Javi, que hemos quedado a tomar algo con unos amigos. Así que os enseño mi look para esta tarde-noche de viernes, un poco tormentosa, eso sí, está la tarde que no sé yo. Pero bueno, mirad, os enseño. Llevo este top de Zara, que me encanta, con escote bardot, y lo he combinado con estos pantalones cargo, en marrón chocolate, que también son de Zara, pero estos son ya de otras temporadas. De calzado, mirad, me he puesto las sandalias doradas de mango, que creo que van fenomenal con este look. De bolsito, voy a llevar el putz también de mango. Los pendientes que he escogido para hoy son estos pendientes de botón, que también son de mango. Y creo que quedan fenomenal con este collar de bolas doradas, que os enseñaba también hace poquito, en el vídeo del miércoles pasado, y me parece que queda ideal. Y esta combinación de chocolate con beige, con dorado, creo que queda súper mono. Así que nada, os voy a enseñar el look completo. Pues me marcho, que Javi ya me está esperando. Y al final está lloviendo chicas, pero bueno, menos mal que vamos a un sitio cerrado. Look del sábado. Mirad, es ahora mismo por la tarde, son casi las 7. Iba a mirar el reloj, pero no llevo. Pero bueno, son casi las 7 de la tarde y vamos a salir ahora, que vamos al teatro, vamos a Madrid, al Teatro Alcalá. Esta mañana, pues la verdad es que no he hecho absolutamente nada, no hemos salido de casa, porque además ayer llegamos tarde, que nos lo pasamos súper bien. Echamos un rato muy agradable con los amigos. Y esta mañana, pues nada, entre que nos hemos levantado un poquito tarde, hemos desayunado y hemos hecho cositas aquí en casa, no hemos salido. Mirad, os enseño el look. Llevo este chaleco, que es un chaleco nuevo de ahora de Zara, que me encanta, no puede ser más mono. Como veis, es en blanco. Lleva, bueno, palabra de honor en forma de corazón, que me gusta muchísimo porque favorece una barbaridad. Y luego lleva los botoncitos forrados como de satén y las carteritas también del bolsillo. Lo he combinado con estos pantalones, que son unos pantalones pijameros, que llevan la parte de abajo del bajo y todo el lateral, con una rayita también como de satén blanca. Entonces, va perfectamente el combo del chaleco y el pantalón. De calzado, mirad, me he puesto la misma sandalia que me puse ayer, porque me resulta, la verdad, bastante cómoda. Es en un... como veis, es la metalizada de mango. Y bueno, como llevo también accesorios en dorados y demás, pues creo que va fenomenal. De accesorios, me he puesto esta gargantilla dorada, que la compré en septiembre, cuando estuvimos en Burgos, que fuimos a ver las competiciones medievales que actuaba mi hermano. Pues la compré allí, en un mercadillo medieval. Y llevo estos pendientes de estrella de mar, que estos son de una tienda de aquí, de Getafe. Pero, si vivís por Madrid, en algún Miramira los encontraréis, porque es una tienda que tiene accesorios y complementos de Miramira. Luego llevo anillo de perla y brazalete de perla de Eva y Lilo. Y el bolsito que voy a llevar es este bolso de inspiración Bottega Veneta, que me encanta, del modelo cassette, que me parece que queda fenomenal, dentro de este look. Así que, nada, os voy a enseñar cómo queda todo puesto y nos vamos, que me están esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!